Expresar los sentimientos, Paco Roba, Hugh by Mr. G, dedicando esto a ti Hay cosas por dentro que yo quiero decir, mis sentimientos no me están impedidas Y solo tú, solo a ti te puedo yo querer, nena, no quiero amarte de otra manera Quiero vivir como si todo esto fuera, un sueño de amor, que en realidad se pueda ser Miro muy dentro de mi, veo lo que siento por ti, y los sentimientos no puedo describir Hay tiempos en que en realidad me siento feliz, pero el mismo amor me hace sufrir Y tiemblo por dentro, contemplo y pienso, no ha lugar para lo que yo quiero decir Te escucho, no entiendo, luego no comprendo, pero sé que te amo y debo de inducir Un ataque en mi pecho si me miras así, mi medicina es el verte sonreír Me atormenta mi idea de verte partir, yo sin dibujes no podré decidir Pero quiero que entiendas y voy a persistir Sin ti mi vida no quiero seguir, es difícil, no es fácil expresar mi sentir Mi mente está en blanco cuando tú estás aquí, tanto te quiero, tú sufres así Soy un abrazo tuyo y vuelvo a vivir, las palabras no puedo conseguir Hay cosas por esto que no quiero decir, mis sentimientos comenzan en peligro Y solo tú, solo a ti te puedo yo querer Nena, no quiero amarte de otra manera, quiero vivir como si todo esto fuera Señor amor, que la vida se pueda hacer Perdóname por no poder ser como tú querías Por no estar contigo cuando necesitabas Pero lo tengo en mi mente y está muy presente Estando solo sería diferente Lo que soy siempre no puedo expresar Por miedo que tú no comprendas si fuera a lastimar Solo el destino a su manera para justificar Lo que siempre en el pasado yo te traté de explicar De alguna manera y en forma sincera Quiero demostrar que no te quiero cambiar Por otra que conmigo en forma arroña quiera estar Muchas vienen y van, piden, pero no quiero dar Recuerdan el pasado cuando yo tracé de cambiar Te perdoné y a mí también me deberías perdonar Solo el resentimiento son los que le piden amar Una canción a tiro para un día quiso dedicar Para que sepas que no siempre te podré olvidar My friends call me mister, but you can call me G First of all, girl, you gots to start by lovin' me I tell you that I love you, but to you it's just a lie But when I laid my eyes and you were sitting Mama, I know that you remember the day your eyes met My eyes are melting in your eyes, it's like the sunset I called you over and said, let's go out to dance I knew from the beginning it was the start of romance Romance of the kind of Romeo and Juliet A girl like you, on the street, I never ever get I love you, baby girl, ever since the first day I saw you walkin' down the street with your pretty lookin' way Te miro en una foto, se me hace una ilusión Comienzo a buscarte o te escribo una canción Mi vida, mi nena, mi trozo de amor Yo quiero besarte en todo tu cuerpo Para que veas lo bello y sensual Y nunca pienses en dejarme jamás Sentirte al cuidado con estos cuerpos sudados Torniendo mi espalda, yo moviendo tus labios Por mis sentimientos no te pude buscar Por tu manera ya no aguantaré más Que lo cariño que te voy a recordar Hay cosas por dentro que yo quiero decir Mis sentimientos son esa gente típica Y solo tú, solo alguien te puede no querer Tena, no quiero amarte de otra manera Quiero vivir como si todo esto fuera Un señor amor Que realidad se pueda hacer